¿Qué es el Centro de Investigación Biomédica? Universidades, centros públicos de investigación y hospitales. Hemos querido representar con este laboratorio y con esa cama de hospital esta relación entre la investigación y la práctica clínica. Sin investigación no podríamos mejorar ni en tratamientos, ni en prevención, ni en diagnóstico de la enfermedad. Muchísimas gracias a todos por venir, por ponernos la camiseta y por venir a jugar con nosotros. Recordad que esto es un evento dentro de la Semana de la Ciencia y por tanto queremos hacer la divulgación científica lo más divertida posible. Y por eso vamos a jugar con la improvisación teatral hoy. ¿Alguien más quiere adivinar a qué área pertenece su camiseta, su color de camiseta? Por ejemplo los naranjas, esta parte que tenéis aquí, la chuleta. Es el área de diabetes veneno y trastornos metabólicos. ¿Levantáis las cartulinas para ver que nadie ha hecho nada con ellas? Muy bien, así no he visto. Ahora os contaremos qué vamos a hacer con las cartulinas. Es un cine y una metáfora para que veamos entre todos que el ciber trabaja por y para vosotros. Y que sin la sociedad, sin nosotros y la gente, la investigación biomédica no tendría sentido. Me voy a volver a repetir para los que llegan un poco tarde el porqué de nuestro cartel este año. Esta es Rosalind Franklin. Fue una investigadora nacida en 1920 en Londres. Y la hemos elegido por dos motivos. Primero porque sin sus descubrimientos sobre la estructura del ADN, fotografió esa pequeña molécula que es la base de la vida con las técnicas que había a principios del siglo XX. Sin eso no hubiéramos sabido cuál es la estructura del ADN. Y sin saber cuál es la estructura del ADN, la biotecnología, tal y como la conocemos hoy. Los avances en biomedicina no hubieran sido cosidas. Y además, porque es una mujer y queremos dedicar esta improsciencia de este año a la labor que hacen las mujeres, que son mayoría en investigación biomédica. Bueno, de la que empezamos voy a explicar qué es el ciber, para los que no os conozcáis. ¿Quién conoce y lo que es el ciber? A mí más me vale que trabajo en red. El ciber es el centro de investigación biomédica en red. Es un consorcio nacional en el que están incluidas más de 90 entidades, entre universidades, centros públicos de investigación y hospitales. Trabajan en red más de 5.000 investigadores en ello. Esto del trabajo en red es muy importante. Sin cooperación, sin colaboración, es imposible que la investigación biomédica cumpla su principal objetivo, que es el que hemos querido representar con estas dos partes del escenario. Que la investigación biomédica ayude a que la práctica clínica, a que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, sea cada día mejor. A eso nos dedicamos en el ciber. Y eso, una pequeña parte de nuestro trabajo, en cada una de las 8 áreas que conforman el ciber, si el gerente me lo permite, voy a anunciar que el año que viene serán 11, incluimos cardiovascular, cáncer, desvejecimiento y fragilidad, y si no me lo permite, ya lo he dicho, lo siento, jefe. Lo que vamos a hacer hoy es explicaros de una manera divertida y usando el teatro, que hacemos en el ciber, en cada una de las 8 áreas. Hemos elegido 8 ejemplos de 8 proyectos que llevamos a cabo. Y para que yo no esté aquí embarazada y de pie tanto a tiempo, contándose esto y aburriéndos, os pido un fuerte aplauso para aquellos que van a llevar realmente este espectáculo, que, como el año pasado, para aquellos que vinieron, es ciencia y teatro. Así que un fuerte aplauso para la Compañía Teatral de Improvisación, Improimpar. Sobre todo, para ellos, y para ellos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis? ¡Hola, qué tal! Vale, esto es un espectáculo de participación, porque lo que nosotros hacemos es improvisado, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí no está preparado. Sabemos que hay ocho áreas, porque vienen escritas en estos dibujitos, pero nada más, porque tenéis camisetas de colores. Pero eso es todo, ¿vale? Lo que sí que está preparado es que tenéis unas cartulinas, ¿vale? Habíamos pensado que, como decía Luma al principio, esto se trata de que todos vosotros formáis parte de este trabajo de Ciber, formáis parte de lo que somos. Entonces, queríamos hacer una foto con todos vosotros. La cartulina tiene, si lo miráis, ¿vale? Por un lado tiene unas cosas o de colores o impresos o lo que sea, pero por otro tiene una flecha para arriba y unas letras, ¿vale? Entonces, la cosa es que vosotros miréis así y veis que la flecha está mirando para arriba, ¿vale? Y ahora, la cámara está aquí arriba. Digamos como que si quisierais enseñarles esto ahí, y como son píxeles, tenéis que pegaros bien a lo de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que nos falta gente. Entonces necesitamos que venga alguna gente, daré la vuelta, por aquí, uno, dos, tres, tenéis que hacer un pulpo. ¿Puedes hacer la flecha? Claro, mirando, claro. Pero es que yo lo hago en la flecha. ¿Puedes hacer la flecha? Cogéis a la cartulina de ahí, contadlo después, señor. Como es esta cartulina de este chico. Ahí, os tiráis, ahí los investigadores, venga, ahí, hola. Mira, ponte tú aquí en el C2, ponte tú en el C1, ¿vale? Mira, me falta otro para aquí, súbete ahí. ¿Vale? Aquí en el C1 es aquí. ¿Vale? Espérate, ¿sí? Claro, es que se hace para todos, ¿vale? Ahora, en vosotros también los necesito, ¿vale? Pero necesito que bajéis todos, entonces pongáis uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ahí. Y vosotros, invirtiendo dos, tres, cuatro, cinco y seis aquí. ¿Vale? Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis aquí. ¿Vale? Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y tú por ahí, repárteles del B, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Que vamos a hacerlo esto muy ligero. Buenas tardes. ¿Vale? La cámara está aquí. Si estáis mirando hacia allí, no está ahí. Tienes que ponerle el l�x hacia arriba. ¿Vale? Y... Así, hacia arriba. Aquí arriba. La photo del... ¿Si? Mirad que la cámara está aquí. A1 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 Como está dentro de una cartulina no se ve nada, entonces a la de tres no sonríéis. Una, dos y tres, ¿foto? Perfecto, muy bien. Ahora asomaros también a los de los lados. Sonreír, saludar. Con la cartulina sí, pero sonreír, saludar un poquito. Sonreír, saludar, saludar. Saludar, 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 saludar. ¿Foto, foto, foto? Sí, está. Muy bien, muchas gracias por la cartulina. Y aquí empieza el micro. He querido una cartulina. Muy bien. ¿Estamos sentados? Sí. Pues vamos a empezar a hablar de la primera área que queríamos presentaros hoy. Es el Tibered, el área de enfermedades raras del CIMO. Que trabajan en estas enfermedades, que ahora vamos a ver en qué consiste, y está formada por 62 grupos de investigación en 29 instituciones distintas. ¿Qué es una enfermedad rara? ¿A qué os suena esto? Bueno, en Europa se definen como aquellas que atacan a menos de un habitante por cada 2.000 ciudadanos. Y diréis, qué poco, ¿no? Qué poco interés puede tener esto. Bueno, es que si va sumando enfermedad rara, pues enfermedad rara, esto puede ser un 8% de la población. Hasta 3 millones de personas en España. Y además, al ser poquitos pacientes de cada una de las enfermedades, normalmente no es algo de interés para las farmacéuticas. ¿Qué hacen estos grupos? Tratar de desarrollar la investigación hasta que eso pueda llegar a la práctica clínica. Uno de esos grupos, que es un ejemplo en ello, es el de Juan Bueren en el CIEMAT. Creo que tenemos una foto de Juan y de su equipo. Juan trabaja junto con su equipo, José Carlos Segovia, Paula, Sara, etc. En enfermedades raras que afectan a células de la sangre. Anemias, inmunodeficiencias congénicas, etc. Normalmente son enfermedades genéticas y por tanto los niños ya nacen enfermos. Son enfermedades bastante duras y la forma que tienen ellas de intentar tratarlas es mediante terapia génica. Esto es, coger el trocito de su ADN, de eso que descubrió la doctora Franklin, e intentar modificarlo para meter el trocito bueno. Esto llevan haciéndolo más de 15 años. Y trabajan principalmente en tres enfermedades. Anemia de Fanconi, PKD, que no os voy a decir lo que es porque es muy largo, y RAD, que ni siquiera yo recuerdo qué significan las siglas. ¿Qué han conseguido? Han conseguido que para cada una de esas enfermedades, tanto en Estados Unidos como en Europa, le den una designación de medicamento huérfano. Con eso, que las dan las agencias del medicamento, esas instituciones que tienen que aceptar que un medicamento pase a la práctica clínica, es más fácil desarrollarlo y que llegue más rápido a esos niños enfermos. Con esta labor de 15 años, de trabajar por objetivos, sabiendo que lo que estaban haciendo era importante para un pequeño número de familias en el mundo, pero cuya vida de sus hijos era bastante fatídica, han conseguido ya que entre en fase clínica, en ensayo clínico, alguna de estas terapias génicas. Y, de hecho, han conseguido algo que es casi increíble. Y es que haya una empresa que haya apostado por tres de estos tratamientos. Se puede decir, de alguna forma, que este grupo de investigación es, en su conjunto, un buen sart maritano. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeña escena de teatro. ¿De acuerdo? Con esta idea del huérfano. Así que vamos a coger uno de nuestros dos actores. Sí, venga tú. Muy bien. Y vamos a hacer una cosa. ¿A qué se puede dedicar este niño que está ahora quitado de la bata de mayo? Vamos a darle un objetivo de vida, un sueño que conseguir. ¿Qué queréis que sea? Astronauta. ¿Astronauta? Muy bien. ¿Os gusta astronauta a todos? Sí. ¿Vos compramos astronauta? Pues va a ser astronauta. ¿De acuerdo? Te vamos a ver la vida de este niño. Pero para ello, vamos a intentar que participéis. ¿Vale? En todo momento. Así que ellos van a estar haciendo esta pequeña historia de teatro. Pero van a dejar las frases a medio camino. Van a dejar las últimas palabras sin terminar para que vosotros las completéis. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, por ejemplo, Fer. Me he ido a la tienda y me he comprado un... ¡Cohete! ¡Un cohete! Pues eh, podéis decir todos un montón de palabras. Vamos a probar otra vez. Ahora que se ha quitado la vergüenza. Así que, vamos a probar de nuevo. Me voy a comer un bocadillo de... ¡Chorito! Más alto para que lo diga... ¡Jamón! ¡Te cuentes! ¡Chorito! Muy bien. Hay que hablar más alto porque aquí estamos un poco sordos. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Así que van a estar haciendo esta pequeña historia en la que vamos a ver como este niño que se va a llamar... ¡Pedro! ¡Pedro! ¿De acuerdo? Pedro. Va a convertirse en astronauta y vamos a ir completando la historia con lo que vosotros aportéis. ¿De acuerdo? Así que con esta idea de la aportación, comenzamos con lo que digamos todos, Improciencia. Así que, todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Improciencia! No me gustan nada las mates. Son un rollo. Creo que voy a coger el libro y lo voy a tirar a... La basura. Bueno, a la basura. ¡Pedrito, hijo! ¿Has acabado los deberes? Sí, ya he acabado con todos. Mira, no queda ninguno encima de la mesa. Pues ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir a... Ducharte. A ducharte. Inmediatamente. A ver si son las cinco todavía. Tengo que viajar al parque y todo lo demás. Al parque. Al parque. ¡Qué bonita es esta cortina! Llena de cohetes y llena de... Estrobar. Chocolate. ¡Qué pegue! Porque a veces me da hambre cuando me estoy duchándome. ¡Pedro! ¡Termina ya! ¡Que tengo que entrar! ¡Vale! Bueno, ya está. ¡Termine! Ya salgo. Eres un... Pesado. Pesado. Yo soy un pesado. Llevas ahí mal de... Dos días. Dos días. Llevas dos días. Es que cuando estoy mirando al espacio pierdo el sentido. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Sabes a jugar? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Venga! Espera. ¿Quieres que me baje el... El telescopio? ¡Ay! Soy un chico muy divertido. Todo el mundo quiere jugar conmigo. ¡Pedrito! ¡Eso no! ¡Es muy aburrido! Bueno, me bajo el telco muy pequeñito. ¡Ya! Eh, eh... Bueno, primero vamos a ir a... ¿Casa la abuela? ¡Póstoles! ¿La has conocido? ¡Póstoles! ¡Póstoles dónde? Está en la casa de la abuela. ¿Valeis? Sí, sí. ¿Atando? Sí. ¡Madre mía! ¿Y este era los días de la ducha? Me hubieras dicho después. ¡Sí! ¡Uy! Justo me iba el vinco. Vaya. Pues hemos venido a visitarte. A ver. Te he traído una... Una guitarra. Abuela, sí que te gusta mucho tocar la guitarra. Sí, la que mejor toca es la de... Cuerda. ¡Bulería, bulería! La de bulería, bulería. La de bulería, bulería. Y la canta y la baila. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Grrrrín. 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 ¡Bulería, bulería! ¡Está dentro de las mamías! No recuerdo. Algo de la patada. Estoy muy malo. Por favor. ¡Oye! Pues ahora que estáis aquí me va a iris muy bien. Porque tengo que hacer unos recados. Así que vais a ir a comprarme... Madalenas. Madalenas. También... Pañal. 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 Y también... Leche. Leche. Abuela. Una cosa. Yo quiero ser astronauta. Dame un consejo para conseguir lo que quiero. Comprale la leche con el dinero del monedero. Eres tu primero. Vaya, esto es estupendo. ¿Astronauta? Sí. Siempre he querido ser astronauta. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy a fugar de casa y me voy a ir a... La luna. La luna. ¡Lo que sea, pero con la leche! Que sí, que ya la traigo, abuela. Luna, ¿y cómo piensas ir? Bueno, pues... Mira, tengo un libro en casa que pone cómo construir un cohete y vas a ver que... Una semana después... ¿Has visto? ¡Pues sigo esperando la leche, eh! Mi abuela ya se ha puesto mala, ya da igual. Pero... Pero... Pero si nadie es astronauta. ¿Cómo que nadie es astronauta? ¿Y ni la Astrón? Dale, dale, dale la leche. Pero... ¿Y te vas a ir ya solo? ¿Quieres venir conmigo? ¡A ver si te ponemos nomás! ¡Sí! 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 ¿Esta es la abuela estroeló pa' ti? ¿Esa es la nave que has construido, chaval? Ah, no? Pero bueno, ¿quién eres tú? Soy... ¡Nil Astrón! He viajado en el tiempo. ¿Quieres venir a la luna? ¿Me podrías llevar, Nil? Eh... Sí, podría llevarle, pero necesito un permiso paterno y de tu tutor legal. ¡No pasa nada! ¡Enseguida lo traigo! ¡Aquí está! ¡Perrito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te doy el permiso? Mejor que me jago. Espero que la firma sea legal. De acuerdo, ¿puedes venir conmigo si quieres al espacio? Está bien. Pero me quiero llevar mi... ¿Ociclota? Perro. Osito de peluche. El osito no puede venir porque... Huele mal. Huele mal. Está bien. Le ducharé conmigo la próxima vez. Yo me quedo, ¿eh? No me quedo, ¿eh? Sube. ¿Seguro? Sí. Está bien. ¿Has estudiado aeronáutica? ¡Claro! ¡Sí! Y matemáticas, que me encantan. Tres. No puedo subir. ¡Eh, Nil! Estudia, y cuando estudie podrás ser astronauta. Pues vaya, pensaba que estoy ser astronauta iba a ser mucho más fácil. Creo que ahora voy a dedicar el día a ser... Perro Luque. Perro Luque. ¡Perro Luque! ¡Y fin de la historia! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Yo he estudiado mucho, ¿verdad? Para estar en el Ciber. Y para ser astronauta también. Son científicos. Pues, pasamos a la siguiente área, que es el CiberDEM. El CiberDEM es el área que tenemos dentro del Ciber para estudiar la diabetes y otras enfermedades metabólicas asociadas. Agrupa 30 grupos de investigación y en lo que trabaja es principalmente la diabetes. La diabetes no es solo tener el azúcar en sangre alto, sino que tiene unas consecuencias que pueden ser fatales, como enfermedad cardiovascular, infartos o ictus, enfermedad renal, que puede llegar a que fallen por completo los riñones, enfermedad ocular, etc. Uno de los grupos que trabaja en el Hospital de Belviche, en el nivel... Carlos, ¿me enseñar la foto? Lo voy a explicar, creo, mucho mejor que yo, porque creo, chicos, que tenéis contacto con una de las investigadoras, ¿no? Sí, al principio, Noelia iba a estar por aquí. ¿Puede ser? ¿Noelia? Hola, Noelia. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Te oímos, pero no te vemos. Creo que no está Barcelona. Te oímos, pero no te vemos. A ver, ahora sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿No se oíes? Sí, sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco qué es lo que haces, qué es lo que hace tu grupo, para que lo sepa toda esta gente que está aquí. Bueno, pues, primero, pues, presentarme. Yo soy Noelia Teller, y soy investigadora del Ciberdem, y realizamos nuestra investigación científica en IBIB, como bien habéis dicho, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, en Barcelona, y nuestra actividad investigadora, pues, se centra básicamente en la diabetes, en encontrar terapias curativas para esta enfermedad que afecta a tantos millones de personas. Bueno, Medal, ¿pero podrías explicaros esto de alguna otra manera, que fuera como muy accesible para todos? Porque yo soy bastante torpe. Bueno, pues, si quieres, me gustaría responderte lo que sería una hipotética pregunta sobre si se puede curar la diabetes mediante una breve historia. Oh, pero espera, ¿me estás diciendo que se podría curar la diabetes? Bueno, yo te cuento una historia y a ver qué te parece. Bueno, vale. ¿Queréis participar? Sí. ¿Mis compañeros van a participar en la historia? ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Perfecto. Venga, dale. Pues os contaré la historia de Rad y de Ton. Rad y Ton eran dos ratoncitos sanos y juguetones. Pero un buen día Ton empezó a sentirse mal. Empezó a beber mucha agua y hacer mucho pipí. Lo que le pasaba a Ton era que había desarrollado diabetes. ¿Qué diferencia había entre los cuerpecitos de Rad y de Ton? Ahora os lo cuento. En el caso de Rad, después de comer Rad y el ratoncito sano, después de comer le aumentaba la cantidad de azúcar en la sangre procedente de los alimentos que había ingerido. Pero este azúcar no pasaba mucho tiempo en la sangre. Desminuía eficazmente gracias a la insulina secretada por las células beta pancreáticas del ratoncito. Estas células se ponían a trabajar de forma muy eficiente para producir la suficiente insulina y así comunicarles al hígado, al músculo y al tejido graso que eliminasen el azúcar de la sangre y lo almacenasen para cuando fuese necesario. Y esto sería, pues, en condiciones de ayuno cuando estamos durmiendo, cuando no estamos comiendo. ¿Qué es lo que le pasaba a Ton? Pues a Ton lo que le pasaba era algo bastante distinto. En este caso, en el caso de Ton, el azúcar que había ingerido con la comida se mantenía en la sangre del ratón. Espera un momento, vamos a ver eso. A ver. Azúcar. Vamos a estar contigo, ¿eh, tío? Vamos a estar contigo. ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué? Comeros, si es azúcar. ¿Qué dices? Ya está por dentro. Ya está por dentro. No, es una metáfora. No puedo comérmelo. Vamos a ver su páncreas. Noelia, ¿qué le pasaría en su páncreas? Pues en el caso de Ton, lo que le pasaba es que tenía pocas células beta. Eran insuficientes para producir la insulina necesaria y retirar la glucosa y el azúcar de la sangre. Bienvenido aquí al páncreas. Eso, pero voy a estar sola, ¿eh? Usted sola. Soy una célula beta. Trabaje, trabaje. Tintín, ya van a dar las células beta. Póngase en fila. La que esté... Venga, a trabajar. O es que estoy más sola. ¡Trabaja, que me da algo! Bueno, vale, yo qué sé. A ver. Me tiene demasiado azúcar aquí. No puedo hacerme cago de todo esto. Insulina. También que insulina inmediatamente. Un momento, Noelia. ¿Hay algo que podamos hacer para todo esto? Sí. El pobre Ton está sufriendo. Afortunadamente, para Tom y también para ti, había una serie de investigadores científicos del CiberDEM que investigaban la manera de curar la diabetes. Qué bueno. Y lo que encontraron fueron dos estrategias distintas. ¿Te las cuento? Sí. Por favor. La primera, la primera solución que encontraron fue la de generar de forma artificial, digamos, en el laboratorio, las células beta pancreáticas. Y se las trasplantaron a Tom. Vale. Primero momentito, ¿qué vamos a hacer eso? Bueno, pues claro, vamos a hacer unas células beta. ¡Deme mis células beta, por favor! Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. A ver, ponemos un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Una tubería. Ahí conectamos una tuerca. ¡Claro santo de eso! Pues nada. ¿Ya te hemos hecho una célula? Esto te lo vamos a poner en el pan. Es demasiado grande. No se da cuenta. Soy un ratón. Tiene el tamaño que el mío. Espera, ahora podemos... Pero ahora podemos... ¿Por qué vinieron? Usen nanotecnología. Ah, estás pensando una cosa. ¿Te acuerdas el rayo que inventó el otro día? Un momento, te verás. Es el rayo encogedor, verás. ¡Sí! Sí, sí, échale. Todas las que puedas. Vamos poniendo algo. Adentro, directo a pancreas. Estás haciendo un traje lunar, eh. Bueno, encima que eres un tanto tapo que te quejes, eh. Bueno, Noele, ¿y con todo esto, cuando ya tienes las células artificiales? Pues mira, con esas células las trasplantamos a Tom. Que le quepan, eh. Esto es importante. Están dentro todas. Están aquí, fluyendo, plantado. Entonces, al cabo de unos días, lo que vimos en el laboratorio era que Tom recuperaba los niveles normales de azúcar en la sangre y se curó de la diabetes. Estoy perfecto. ¡No! Están sin verlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿y cuál es la otra solución? Noele, había dicho que había dos. Sí, la otra solución que encontramos en el laboratorio fue encontrar o sea, identificar una hormona que tenía la particularidad de regenerar las células beta del propio páncreas. Vale, vamos a ver eso. A ver, un momentito. A ver, siguiente. ¡Uy, mira la hormona! A ver, siguiente. Hormonas, por favor. ¡Esta hormona es especial! ¡Muy bien! ¿Serero? No, gracias. Siguiente. Otra. A ver. ¡Hola! ¡Hola! A ver. No, no, no. No tiene cinta de ser. Esa no es. ¿Pasa? Gracias. ¡Uy! A ver. Toma. Regeneran una célula beta pancreática. ¡A ver si puede! A ver si puede. ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Bueno! 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 Mira, contratada. Vente para acá. Oye. Don. ¡Ponte ahí! ¡Buena! ¡Fragate esto! ¡No! Bueno. Gracias, Loelia. Sería más o menos así, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Sí. Lo pasáis bien, eh. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo lo pasamos bien cuando encontramos moléculas, o en este caso esta hormona, que consiguen curar la diabetes al menos en ratón. O sea que se podría curar la diabetes al menos en ratón desde el momento. Exacto. ¿Qué es? O sea, la respuesta, si se puede curar la diabetes, sería sí, pero nos faltaba un camino por recorrer para traspasar los resultados obtenidos con Tom y sus congéneres a nuestro especial ser humano. Pues, muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Voy! ¡Aplausos! Muchas gracias a todos por colaborar en esta experiencia de la semana de la Tierra. Gracias. Mucho gusto. Gracias a vosotros. Gracias, Gachés. Saludos. Saludos. Pues despedimos a Noelia y introducimos un nuevo área del Ciber, el Ciber BBN, que, a ver si no lo digo mal, es el área de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. Son nuestros investigadores que trabajan en el desarrollo de tecnologías para ser aplicadas en salud. Son 44 grupos y más de 460 investigadores en toda España. Vamos a hablar, en esta inconsciencia, de la generación de nuevos biomateriales. Y dentro de esos nuevos biomateriales, de un proyecto liderado por la doctora Rosa Villa, que trabaja en la Autónoma de Barcelona, que se llama Neurografel. En Neurografene, trabajan obviamente con ese nuevo material que igual habéis visto en la prensa, que se llama Grafeno. Y yo no tengo la chuleta, lo que es el Grafeno, lo siento. No, pero creo que para esta ocasión es muchísimo mejor utilizar a alguien que ha venido, que es una investigadora y que nos lo puede explicar mucho mejor. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Elisabeth Pratt. Pues nada, como ha dicho yo, soy Elisabeth Pratt, soy doctora en química y trabajamos en el grupo de GBIO, de biomonitorización. Y nada, pues os voy a explicar un poquito... Esto me lo pongo por aquí. Ahí está. Pues me veis bien, ¿no? Pues ahora os voy a explicar que esto nos va a cambiar la vida. Y diréis, ¿un lápiz nos va a cambiar la vida? ¿Un lápiz gordo? Madre mía, qué mal está la ciencia, ¿no? Bueno, pues no es un lápiz gordo, sino que es el Grafeno. Pero, ¿y qué es el Grafeno? Bueno, pues el Grafeno es un material hecho única y exclusivamente de átomos de carbono. Y su estructura deriva del grafito, del mismo grafito que podemos encontrar en las minas de los lápices. Y entonces, ¿qué es el Grafito? Bueno, pues es un mineral que viene a ser como un paquete de folios, en el que cada uno de esos folios es una lámina de grafeno. Así que si cogemos el grafito y lo exfoliamos, quitamos capa a capa, obtenemos una única lámina de grafeno real, del grosor de un átomo. ¿Y cómo es su estructura? Pues imaginad una red de pescadores, en la que cada uno de los nudos de esa red es un átomo de carbono. Pero en lugar de tener una disposición cuadrada, como en las redes, es hexagonal, como en los panales de abeja. Y diréis, a ver, total, una red de pescadores es hilo tejido, tampoco debería ser algo tan resistente. Y en cambio somos capaces de pescar atunes. Pues lo mismo sucede con el grafeno. Bueno, lo mismo no que no pescamos atunes con grafeno. Pero quiero decir que es un material muy, muy resistente. De hecho, es más duro que el diamante. Pero a diferencia del diamante, el grafeno es flexible y transparente. Claro, es del grosor de un átomo, podemos ver a través de él. Y es flexible. Lo podemos poner sobre cualquier superficie que se adapta. Como aquí, que lo hemos puesto sobre un plástico. Pero la propiedad que más nos gusta a los científicos es que conduce la electricidad. Así que el grafeno reúne todas estas propiedades más propias de otros materiales por separado. Y las tiene todas ellas en uno mismo. Y eso es lo que lo hace tan fantástico. Y podemos hacer diferentes aplicaciones con él. Hay gente que está investigando en hacer pantallas de móvil flexibles. En hacer aviones que vuelan más ligeros pero son igual de resistentes. O incluso en hacer sensores implantables. Ya que es biocompatible. Claro, fuerte, duro, resistente, biocompatible. Si es un hombre, me caso con él. Bueno, es un material tan fantástico que sus descubridores calcularon que si hiciéramos una hamaca de un metro cuadrado de grafeno, esta sería capaz de aguantar el peso de un gato de 4 kilos. Y el grosor de la hamaca sería 100.000 veces más delgado que un pelo de ese gato. Y pesaría menos de un grado. Yo puedo entender que esto os parezca un poco ciencia ficción. Pero no, ya existen muchos prototipos de estas aplicaciones que os cuento. Muy en parte gracias a la iniciativa europea Graphic Flagship. Un proyecto europeo de 10 años que está reuniendo científicos de toda Europa para investigar el grafeno en todos sus ámbitos. Un poco como el ciber, que reúne gente de todas las áreas. Entonces, el grafeno, al reunir todos estos científicos, estamos consiguiendo grandes avances. Por ejemplo, desde mi grupo de investigación en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, estamos colaborando con el ICN2, con el IDVAPS, para hacer implantes cerebrales como estos. Implantes llenos de pequeñísimos transistores de grafeno que permitirían registrar la actividad cerebral, la actividad eléctrica que se produce en el cerebro. Gracias a la flexibilidad, a la biocompatibilidad, a ese peculiar comportamiento eléctrico del grafeno, somos capaces de, en la misma área donde ahora con los materiales que existen teníamos 8 o 10 puntos activos, ahora seríamos capaces de poner 10, incluso 100, incluso 1000 puntos para registro. Podríamos darle al médico un mapa muchísimo más detallado del registro eléctrico y así el médico tendría más capacidades para poder investigar enfermedades como, por ejemplo, la epilepsia. Yo puedo entender que todo esto, os parezca que para conocer la complejidad del cerebro, hayamos recurrido a un lápiz, ¿no? Bueno, actualmente el grafeno se obtiene de métodos mucho más sofisticados, pero pensad que en el siglo XVIII tampoco nadie podía imaginar que de una especie de aceite negruzco y asqueroso como era el petróleo. De allí pudieran salir fibras como el nylon o el poliéster o incluso plásticos para hacer los tuppers donde ponemos el cocido madrileño. Así que muchas veces la ciencia supera la ficción. Así que ya lo sabéis, la próxima vez que os dispongáis a escribir con vuestro lápiz, un elemento banal y mundano como este, pensad que no es así, pensad que estáis escribiendo con algo que va a revolucionar el mundo, el grafeno y que los científicos del ciber estamos trabajando con ese material para intentar mejorar la actividad de los médicos y la vida de los pacientes. Muchas gracias. Entre medias os voy a presentar la siguiente área, que es la área de epidemiología y salud pública. Trabajan los principales problemas de salud que afectan a la población española y tratan de aplicar sus resultados en soluciones junto con la administración sanitaria, las asociaciones de pacientes, etc. Vamos a hablar de un proyecto que lleva a cabo el grupo de la doctora Adonina Tardón en la Universidad de Oviedo. Y a mí me interesa especialmente porque es un proyecto que se denomina INMA, de Infancia y Medio Ambiente, y que se crea con el objetivo de estudiar el papel de los contaminantes ambientales, sobre todo en el aire, en el agua y en la dieta, de ahí que esté merendando, durante el embarazo. Empezó en 2004 y sigue a casi 500 embarazadas desde la semana 12 y a sus hijos hasta los 7 o 8 años de edad. ¿Creo que tenemos a Adonina? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Hola. Hola. Hola, Adonina, ¿qué tal? Buenas noches. Hablarnos un poco de ti y cuéntanos un poco lo que hace tu equipo. Adonina Tardón. Soy profesora titular de la Universidad de Oviedo en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública y además dirijo el grupo por 53 del Ciberdepidemiología y Salud Pública. Queríamos saber un poco si durante el embarazo es un buen momento para hacer dieta. Estoy pensando en embarazarme y es una pregunta que quiero saber. Si puedo hacer dieta en las noches. Bueno, el embarazo es un momento en el cual uno tiene que estar pendiente, o las mujeres tienen que estar pendiente de precisamente que se produzca un adecuado desarrollo del niño. El embarazo es un momento en el cual uno lo que tiene que pensar es en seguir las recomendaciones que se emitan en referencia a la ganancia de peso, ya que la ganancia de peso en el embarazo se asocia a los compuestos químicos que existen en el medio ambiente, que son perjudiciales para el desarrollo infantil y que por lo tanto puede afectarse si durante el embarazo no ganamos el peso que se debe ganar. Es decir, existen unos compuestos químicos que les sonará a ustedes que se denominan disruptores endocrinos. Esto quiere decir que afectan al metabolismo endocrino. Si estos compuestos químicos los tenemos a nuestro alrededor, en el medio ambiente, como así ocurre en nuestro medio, estos compuestos químicos están dentro de todos nosotros. De tal manera que si esos compuestos químicos, como son limpofílicos, que quiere decir que se conservan en la grasa, es decir, no se eliminan al exterior. Por ello quiere decir que los compuestos químicos que nosotros ingerimos ingerimos están acumulados en nuestra despensa, en nuestra grasa. Como donde se acumulan es en la grasa, sí, durante el embarazo. La mujer no hace o no consigue ganar el peso que debe ganar. La energía que el niño va a necesitar para su desarrollo la va a obtener de los compuestos acumulados en la grasa. Con lo cual, no es el embarazo un buen momento para hacer una dieta. La dieta hay que hacerla o antes o después de la lactancia, pero nunca durante el embarazo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No, pero yo puedo preguntar de los dirrupcios. No sé si puedo. ¿Puedo hacer una pregunta? No, tú pregúntame que yo a cada cosa tengo respuesta. ¿Los dirruptores endocrinos? No me ha quedado claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, los dirruptores endocrinos, como he dicho un poquito antes, son aquellos compuestos químicos que son orgánicos, es decir, que están en nuestro cuerpo, que son tóxicos y que son persistentes. Quiere decir que se acumulan en nuestro organismo y que no desaparecen incluso pasados 20 o 30 años. Los compuestos químicos que son dirruptores endocrinos son los que interfieren en el desarrollo metabólico ya que influyen en cómo la hormona tiroidea regula el desarrollo metabólico. Los dirruptores endocrinos son persistentes, son tóxicos, ¿de dónde proceden? Pues proceden del medio ambiente en el que vivimos. El medio ambiente, por suerte en unos casos y por desgracia en este, pues estamos rodeados de plásticos, que los plásticos se componen de disruptores endocrinos, compuestos químicos que actúan como disruptores endocrinos. Los plásticos están introducidos en nuestro medio, la segunda mitad del siglo pasado, y la mayor virtud del plástico, la mayor virtud del plástico es que es indestructible, pero como es indestructible, es indestructible, y como siempre, tu mayor virtud es tu mayor efecto. Están acumulándose en el medio ambiente y, claro, llega a producirse efecto en el ser humano. Los disruptores endocrinos los adquirimos en toda nuestra vida a través de la cadena alimentaria, los plásticos que utilizamos, por ejemplo, para la cocina, los pesticidas, los inseticidas, los disolventes, etc. Estos compuestos orgánicos persistentes están acumulados en nuestro organismo. Nosotros en la Universidad de Oviedo, en un proyecto que se denomina Coorte INMA Asturias, hemos analizado 482 mujeres jóvenes que dan a luz en nuestro medio, y de estas 482 mujeres jóvenes, es decir, de 30 y pocos años, en el 90% de ellas existía algún disruptor endocrino, algún compuesto químico incluso, como el DDT que se ha desaparecido hace, bueno, pues, en los años 70, en España. Es decir, como son persistentes, la mujer que hoy en día va a dar a luz es muy probable que tenga en su interior estos compuestos químicos. Con lo cual, nosotros estudiamos si estos compuestos químicos de la madre se transferían a la placenta y de la placenta al niño, ¿no? Hubiera estado estupendo que la placenta fuera capaz de recoger como un filtro todos los compuestos químicos persistentes y que no pasaran al niño. Pero no es así, no es así. La placenta actúa como un filtro, queda con mucha concentración, pero todavía algunos pasan ahí. Y como decíamos antes, pasan más si la madre no gana el pecho que tiene que ganar, es decir, 7, 8 o 9 kilos en el parado. Si no gana ese peso durante el embarazo, como el niño necesita energía para formarse, va a captar la energía de la grasa acumulada. Y es en esa grasa acumulada donde hay más compuestos químicos persistentes. De tal forma que el embarazo uno llega con un peso, el que sea, 40, 50, 70 kilos, los que sean. Durante el embarazo hay que engordar, los kilos que haya que engordar. Después del embarazo, la lactancia materna igualmente es un momento en el cual la madre transfiere al niño absolutamente todo lo que ella tenga. A no ser que la alimentación sea la adecuada. Si la nutrición es la adecuada, lo que transfiere, pues probablemente, esto no lo hemos visto claramente, pero probablemente sea menor si en la ingesta diaria se ingiere todo aquello, toda energía que se necesita. ¿Esto es extraño en nuestro medio? No, esto no es extraño. En nuestro medio ocurre y hay publicaciones al respecto en el mundo, ¿qué tenemos que hacer a futuro para evitar que se siga acumulando compuestos orgánicos persistentes que actúan como disruptores endocrinos en el ser humano? Pues lo que tenemos que hacer es intentar, lo primero, separar toda la basura, es decir, reciclaje absoluto del 100%. Todo plástico, todo envase, toda lanza tiene que ir al contenedor amarillo. Esto es lo que el individuo puede ver. Porque con eso está evitando que ese contenedor o ese plástico reivierta de nuevo al ser humano. Por otro lado, en lo siguiente, en la alimentación infantil, como ustedes, si no se han fijado, se tienen que dar cuenta, ahora los biberones de plástico con... en todos los seres que nos ponen BPA free, que quiere decir bisfenol libre, quiere decir que no tiene ese compuesto que se ha visto que es perjudicial para mí. Utilizar en la cocina, utilizar en la cocina siempre, 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 envases de cristal o de cerámica, los envases de siembra. Y por supuesto, jamás, de ninguna manera, calentar en el micro envases de plástico, porque una vez que el plástico el tapa, clásico, el que sea, se calienta, esos compuestos pasan al alimento y pasan, por lo tanto, para ser humano. Madre mía, pues la cagamos de hacer esto. Muchas gracias todavía, que hay más tiempo, que hay más tiempo, que hay más tiempo, que hay más tiempo. Gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar con ustedes y que pase buena noche. Gracias. Yo le estaba diciendo a mi futura hija que los disruptores que los dejé aparte. Pasamos a la siguiente área, es el área Ciber-EHD, o área de enfermedades hepáticas y digestivas. Se divide el trabajo en cuatro programas y vamos a hablar de un proyecto que está en el cuarto, el de oncología hepática y digestiva. Es un proyecto que se desarrolla dentro del grupo del doctor Antonio Castells en el Hospital Clínic de Barcelona y que dirige la doctora Meritxell Gironella. Y hacen una cosa muy interesante, trabajan en diagnóstico de cáncer de colon y de páncreas. Normalmente, si habéis sufrido una enfermedad cerca, sabréis que hay que hacer una biopsia de estos órganos para poder tomar una muestra y de ahí ver si el cáncer es bueno o no tan bueno. Pues lo que ha descubierto Meritxell es que esa prueba la puedes hacer en una simple muestra de sangre viendo unas moléculas que los biólogos llamamos MIRNAS. Es tan esperanzador y tan espectacular los resultados que han tenido sobre el pronóstico que se puede ver en sangre de estos dos tipos de cáncer que hay una empresa biotecnológica española que ha apostado por ello y con un poco de suerte en unos años tendremos estos diagnósticos disponibles en la práctica clínica. Lo que se puede descubrir a través de la sangre es increíble, ¿no? Sí, puedes ver la suerte que puede tener esa persona o el tratamiento que va a necesitar si es que la suerte no es tan buena. Pues vamos a probar hacer una pequeña escena. ¿Queréis salir un momentito de los dos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger a uno de nuestros compañeros que va a ser un protagonista. ¿Vale? ¿Quién quiere ser el protagonista? Lucy, que más guapo. Venga, pues Lucy va a ser el protagonista. ¿Cómo queréis que se llame a este personaje? Ponte aquí. Ricoberta. Ricoberta. Casi un nombre fácil, ¿vale? Una profesión para Ricoberta. Pianista. Pianista. ¡Qué bonito! Ricoberta es pianista y Ricoberta se ha ido a hacer un análisis. Un análisis muy especial porque los resultados de ese análisis le van a contar sobre su futuro. Vamos a ver. Un poquito. Pase. Hola, doctor. Tenemos el resultado de sus análisis. Ah, sí. Y bien. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Durante la escena yo voy a ir parando y os voy a ir preguntando cosas como que queréis que pase o voy a dar las opciones, etc. De momento ahora el resultado sobre el futuro de Ricoberta. ¿Qué le va a pasar en el futuro a Ricoberta? Se va a comprar un coche, le va a tocar la lotería. ¿Qué le puede pasar? A ver. Opciones. Va a trabajar en el FIBER. Va a trabajar en el FIBER. ¡Más! ¡Más cosa! Venga, quiero que participe en todo lo demás. Cambia de instrumento. ¿Y qué? Cambia de instrumento. Cambia de instrumento. Venga, es todo muy arriesgado. ¿Qué? Gorda la lotería. Gorda la lotería. ¿Qué más? Se va a quedar embarazada. Se va a quedar embarazada. ¿Pilotar un avión? ¿Y qué? Tiene un vecino nuevo. ¿Tiene un vecino nuevo? Me gusta el vecino nuevo, ¿eh? Trabaja en el FIBER. Quizás trabajar en el FIBER, pero está bien lista. Vamos a ver cómo va a tener un vecino nuevo. Y bien, quería saber los resultados. Pues según tus resultados vas a tener un vecino nuevo. Así que, tómate esta pastilla de 3 a 4 para que él no te oiga. Así tal cual, con un poquito de agua. Y come algo antes. También me ha dado. Pues, veremos qué pasa en el futuro. Esta se va a quedar momento. ¿Queréis que la casa de Rigoberta sea grande o pequeña? Pequeña. Pequeña. Va a ser una casa muy pequeña. Vamos a ver. Vamos a ver la cocina. Vamos a ver el cuarto. Vamos a ver el piano. Es un pianito de casa. Muy bien. Vale. Ahora sí, ¿eh? Toc, toc. Sí. ¿Perdona? Ah, y te creo. Tienes que arreglar el timbre. ¿Suena eso? Sí, es el... Sí, vamos. ¿Queréis que a Rigoberta abra la puerta o que no? Sí. Venga, abre la puerta. Sí, al final tengo que abrir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Queréis que a Rigoberta le guste su vecino o que no? No. ¿Le va a gustar su vecino nuevo? A pesar de que tú quieras. Hola, Rigoberta. He visto que tienes un pianito. Y... Perdón, es que tengo la casa un poco llena. No sé si puede entrar. Me gustaría que me tocaras una de Chopin. ¿De Chopin? De Chopin, jao. Ay, pero es que ahora mismo estoy ocupada, ¿sabes? Estaba haciendo las croquetas mientras tocaba el piano y... Deja que haga tus croquetas. Un momento. ¿Cómo se llama el vecino que no tenemos nombre? ¡Fabio! ¡Luis! ¡Luis! Venga, no te quedas con el Luis. ¿Qué querías hacer croquetas? Te hago las croquetas. ¿Queréis que haga las croquetas o que no? ¡Sí! ¡Ah, tienes las croquetas! Que tengo una maña yo, vamos. Cuidado, cuidado. Ay, que me... Cuidado. Las tienes congeladas. ¿Pero no se te va la maña? Si tú eres de Zaragoza, sí. Venga, anda. Porque al final estoy aquí cocinando un poco sola. ¿Queréis que Luis y Rigoberta tengan un momento? ¡Sí! A encontrar en un momento bello. Voy a reciclar este plástico que he oído unas movidas. Todo bien reciclado. Déjame que te coja el cuchillo. ¡Au! ¡Oh! ¿Has hecho sangre? Sí, es verdad. Hay que cuidar mucho las manos. ¿No ves en la sangre el poco raro? Se me acelera el corazón y sale más sangre de eso en una arteria. Que no voy a curar por una... ¿Queréis que Luis siga sacerando hasta la puerta? ¿O que sobreviva? ¡Sí! ¿Qué con el pancreas jodido ya? O sea, te das muchísimo. Es muchísimo. Es una cantidad y... bárbara. Creo que no... Creo que no mueres de esta. Me estoy mareando. Oye. Por favor. Todavía no he parado el piso. Última pregunta. ¿Queréis que se besen? ¿O que no? ¡Sí! ¡Sí! No tiene sofá en esta casa. Me había sentado en la banqueta del piano. Quiero apuntar algo. El piano. Le tengo mucho cariño. Estoy tocando algo. ¿Sabes tocar? Es... Cuando... Solo cuando estoy moribundo. Que me he inspirado en tu amor. En tu amor puedo tocar una canción pero que estés desangrándome. ¡Mira a la sangre sobre las corcheas! No sé si es... Si es un poco métrico, pero vuelve a hacerlo sonar. Va un poco como tu timbre. Es un retardo. Es un retardo. Como mis palabras de amor hacia ti. Pero yo te diré ¿Cuál es la clave de sol? ¡Infíles de sol! Vamos ahora a conocer otra área del Ciber, CiberSAM. Que es el área que se ocupa de la investigación en salud mental. Los trastornos mentales le ocurren a una persona de cada cuatro. Generan una discapacidad enorme y tienen un coste para la sociedad de más de 450 millones de euros en Europa. Por eso, el trabajo que hacen nuestros investigadores es tan importante. Porque tratan de prevenir y de encontrar mejores tratamientos para este tipo de trastornos. Tenemos a una de las investigadoras, doña Ana María González V, que trabaja en el Hospital Universitario de Álava. Este es su grupo de investigación, como veis casi todas mujeres, en temas de psicosis. Y de hecho, creo que va a estar con nosotros para explicarnos un programa psicoeducativo que han preparado en ese tema. Así es, así es. A ver si tenemos aquí... Hola. 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 Pues aquí contamos, mirad, con la presencia de otra mujer, que hoy es la noche de las mujeres. Claro. Bienvenida, bienvenida. Hola. Y bueno, buenas noches. Cuéntanos cómo te llamas y dónde trabajas. Buenas noches. Soy Ana González Pinto, psiquiatra del Hospital Universitario de Álava y además dirijo como investigadora y además dirijo como investigadora el Grupo 10 del CiberSAM, que es un centro de investigación en red que existe en España, dirigido desde el Ministerio del... Bueno, pues queríamos saber los objetivos y un poco a qué os dedicáis en vuestra área de conocimiento. Sí, pues nosotros nos dedicamos a hacer investigación sobre todo en psicosis y el trastorno bipolar y dentro de eso buscamos los mejores tratamientos, algo que pueda mejorar la vida de las personas. Y en relación a todo esto, pues voy a presentar o voy a hablar de un proyecto que es un tratamiento psicoeducativo, psicológico, para mejorar el bienestar de los pacientes con un primer episodio psicótico. O sea, quiere decir, la gente que llega con algún tipo de trastorno llega al hospital y vosotros allí les empezáis a tratar. Bueno, ¿en qué consiste realmente este tratamiento? ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, bueno, es un tratamiento que lo hacemos en fin situ con los pacientes, pero que el aprendizaje de la técnica, porque se hace con una técnica psicológica, la hemos hecho a través de una plataforma. Entonces, por eso es un proyecto que se llama E-Enseñanza, la E-De Plataforma de Internet. Y hemos colaborado varios hospitales españoles, el Hospital de la Fe de Valencia, el Hospital de Belviche y el Hospital Universitario de Alhambra. Y así, los tres centros hemos hecho la misma técnica para ver si era eficaz, no solo en nuestros centros, sino un poco en general y si lo podíamos extender a otros centros también en el futuro. Vale, pues ahora vamos a seguir la entrevista pero de una manera un poco especial y te vamos a colocar un rosco de pasapalabla y te vamos a hacer unas preguntas que vas a tener que contestar que completaré el rosco, pero seguro que sabes porque son de tu área. Vale, cuando queráis. Pues venga, empezamos con la de El mal amigo que empeora la salud y dificulta el bienestar. Las drogas. ¡Correcto! Contiene la E, técnica para evitar recaídas y ayudar a tener una vida mejor. Control del estrés. Con la F, amigos que ayudan a tener una vida mejor. Fármacos. Fármacos, ¡correcto! Con la H, costumbres de dieta, ejercicio y orden en las rutinas que ayudan a mejorar la salud física y psíquica. Hábitos de vida saludable. ¡Correcto! Con la M, colaboración entre varios hospitales para poder demostrar la eficacia de los tratamientos. ¡Muticéntrico! Eso es lo que hemos hecho. Los tres hospitales trabajando a la B. ¡Correcto! Con la P, enfermedad que tiene tratamiento y cursa con delirios y alucinaciones. Psicosis. Es una de las enfermedades a las que nos dedicamos y que queremos mejorar como sea el pronóstico de esa enfermedad. ¡Perfecto! Con la R, técnica para hacer balance adecuado que ayuda a tomar las mejores decisiones. Resolución de problemas. Lo que hacemos es intentar ayudarles para que puedan mejorar, digamos, sus decisiones en el futuro. Con la S, conseguir que el sistema sanitario lo oferte a todos. Sueño de futuro. En eso soñamos. Que demostrar que es eficaz y que luego la sanidad pública pueda dar este tratamiento a todos los pacientes. ¡Correcto! Con la T, tratamiento psicológico que se da junto con la medicación para mejorar el estado de salud. Tratamiento psicoeducativo. Este es el tratamiento que hemos diseñado y que hemos demostrado que es eficaz. Y C, la psicoeducación mejora el pronóstico de enfermedad. Pues esas son las conclusiones de nuestro estudio que ya están finalizados. ¡Fantástica felicidad! Muchas gracias. Bueno, pues lo interesante de esto es que con unas sesiones semanales de aproximadamente una hora, en ocho o nueve sesiones conseguimos mejorar drásticamente el pronóstico de la enfermedad. Bueno, merece la pena hacer este tipo de tratamientos, extenderlo a todos los centros de la sanidad pública española y bueno, con eso yo creo que vamos a mejorar muchísimo el pronóstico de nuestros pacientes, que es lo que queremos. Pues nada, agradecerte muchísimo tu participación en esta Inprociencia 2016 y que sigáis trabajando también y esperamos que el año que viene pues sigáis con la investigación. Bueno, ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Tras la participación de Ana vamos a pasar a explicar el área ciberés o área de enfermedades respiratorias. Está compuesta por 34 grupos de investigación con más de 400 investigadores. Y vamos a aprovechar este área para explicar algo más que un proyecto de investigación. Vamos a explicar que el CIBER provee a sus investigadores de infraestructuras y plataformas tecnológicas sin las cuales sería imposible realizar la investigación. En concreto, vamos a hablar de el Biobanco, la plataforma Biobanco Pulmonar que coordina la doctora Cristina Villena en Mallorca. También nos ayuda a que veáis que tenemos grupos por todo el territorio. La doctora Cristina Villena y su equipo lo que hacen es facilitar a los investigadores muestras y pulmonares de tejido adiposo, etcétera, junto con datos clínicos asociados a las mismas. De forma que los investigadores pueden trabajar sobre muestra real de pacientes y de enfermedad. Por ejemplo, en la última foto tenéis un trocito de tejido pulmonar. ¿Cómo es posible recopilar todas estas muestras? Pues gracias a los pacientes y sus familias. Lo hacen de forma totalmente altruista y lo que no supone ningún riesgo. Simplemente en un proceso habitual de diagnóstico de tratamiento de la enfermedad se cogen estas muestras y ayuda a descubrir nuevos resultados y nuevas aplicaciones para futuros pacientes. Como que Cristina Villena no ha podido venir hoy a contarnos un poco el escenario que hemos pensado que debemos hacer una escena. ¿Vale? Voy a necesitar a alguien del público si me podéis dar luz en el teatro. ¿Alguien que quiera ser un voluntario como los que van con Cristina? ¿Un voluntario? ¿Sí? No, se le va a sacar nadie, no hay problema. ¿Alguien? ¿Por qué edad? Mire usted que le está dando el codazo a ella pues ya... La inercia, ¿no? Pues... No se pone nada. Ha sido voluntario, ¿eh? ¿Ve? ¡Voluntario! ¡De pobrecita! ¡No, hombre! Me lo voy a llevar, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Juanma, va a salir de... Juanma va a estar castigado pero está... ¿Vamos a fotógrafo? ¡Bien! ¿Sabes? Yo tengo una... Lo que sale Juanma es una pregunta ¿Entonces el biobanco es para guardar trocitos del pulmón para investigar? ¿Explicados sencillamente? Vale, vale. Una caja fuerte. Un banco para guardar títulos. ¿Eres tu pulmón derecho? Y qué bueno. Bueno, vamos a sellar este señor. ¿Juan, va a salir? ¿Ya has? Sí. ¿Me quitamos el micro? Sí, vamos a quitarnos un momento del micro porque vamos a jugar con el a un juego que se llama el mentalista. ¿Vale? Vamos a convertirle en el mentalista. Así que os vamos a pedir que nos digáis una acción. ¿Vale? Un verbo. ¿Sí? Que tenga que ver con esto de... Sí, que tenga que ver con esto de... De guardar... De guardar... De pulmones. De guardar... De los pulmones. De las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Todo esto. Una acción. Venga. Yo voy a tener que conseguir que él lo haga. Si sabes lo que es, tengo que conseguir que él lo haga. Estornudar, soplar... Uno más. Cortar. Ahogarse. Robar. ¿Jorobar, ha dicho? Robar, robar. 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 Ah, robar. Ah, robar. Ah, robar. Ah, robar. Ah, robar. Ah, robar. Sí, que robe. Juanma va a robar. Muy bien. Pense de conseguir que él robe. Pero tiene que ser específicamente ahí, ¿no? Que robe... O va a robar a cualquiera. El banco. Y robar el banco. Se lo lleva a casa. Y... Y... Pues yo voy a pedir que me digáis... Eso. Eh... Una... Una palabra relacionada con todo esto para que yo consiga que él diga. Escupir. Palabra. Palabra. La trajo de casa, así que esa era la palabra, ¿vale? Tiene que decir... Al que hacía el gancho para cogerla a tiempo y... Escupir, por ejemplo. ¿Tiene que decir escupir? Tiene que decir escupir. Tú tienes que conseguir que él diga escupir. Tiene que decir escupir. Ahora, si escupir, me dice robar, no. O sea, yo tengo que conseguir que robe aquí en escena ahora como parte de la improvisación. Eso es, así que vamos a llamar a Juanma todos juntos. ¡Juanma! Vamos a darle un fuerte aplauso a Juanma. Juanma, ponte aquí en medio. ¿De acuerdo? Vas a hacer esta escena científica con nosotros para demostrar tus grandes habilidades. ¿De acuerdo? ¿Están preparados? Pues esto va a comenzar cuando tú, con el micro y ellos, digamos todos, improciencia. ¿De acuerdo? Así que lo decimos juntos. ¡Una, dos y tres! ¡Improciencia! Hola, buenas tardes, gracias por venir a nuestro banco. Quería usted abrirse un crédito, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, qué bien, estupendo! ¡Esto, manco! Son unos ladrones todos. ¡Déjame enfado! Bueno, puede ponerle la cola a su sitio. Sí, sí, sí. Toma pañuelos que veo que tienes unas flemas. Tenga, cuidado, no se lo vaya a quedar. Mira, se lo ha quedado el tío. Sí. Bueno, está bien. Es un pañuelo, total, todo el mundo tiene. Entonces, usted quería pedir un préstamo, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Un préstamo de pulmón? De pulmón, no, económico. ¡Ah! Se ha equivocado completamente. ¡Una branquia al avance! Bueno, perdona, si sabe usted lo que quiere. Mira, ¿sabe? Me voy a ir un momentito que tengo un... Tengo una cosa en el fuego. Mira. Yo me da por los ojos, si quiere. Bueno, perdone, un momentito, es que había metido una cosa en el microondas, un táper de plástico. Voy a hacer una cosa. Voy a abrir la caja fuerte que tengo aquí detrás. Juanma, tengo aquí unas medias de mi mujer. Perdón, le importaría no mirar que voy a poner la clave. Uno, tres, cinco, siete. ¿Vale? Juanma, dime, dime. Ya, anda, os cuento. Anda. Mira, perdón, tengo que sacar al gato un momentito. No toquéis esto que hay aquí, ¿vale? El dinero. Sí. ¿Sí? El dinero. El dinero en el fiber. No te lo lleves, la puerta está ahí. Bueno, venga, igual. Juanma, toma la media, póntela tú también. Ay, qué hurrimiento el dinero aquí, tan solito. Bueno. no es que el dinero le hable, a veces uno se le va a la olla un poco. Entonces, ¿usted qué quería? Eh, un pulpo. Perdón. no es que el dinero más interesante. ¿Usted qué quería? Porque ha entrado aquí hace un rato y está este señor, estoy tratándole. ¿Qué pasa? Eh, 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 tú sabes lo que pasa cuando comes muchas pipas. Que se te queda la boca como una vieja, Eso es, se te queda la boca seca, ¿verdad? Sí. Se me ha olvidado que venía. Bien, le voy a enseñar el bar. Eh, hace que sí, estoy conmigo. Por aquí. Sí, sí. Aquí está, para si quiere tomarse algo, eh, si usted quiere que le prepare alguna cosa. Una cerveza. Muy bien. Vento. Ay, me encanta. Es una cruzcampo, venga, cuidado. Están poniendo la, la peli de Titanic. Y me encanta esa escena. Cuando, eh, perdone, cuando termine con la cerveza, deje un euro ahí, que es lo que cuesta. Ah, 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 madre mía como llevo la cartera llena de billetazos. Me la puedo sujetar un momentito. Vale, ahora vengo a por ella, eh. Ay. No se la lleve. Dale, que ahora ven. Los panchitos me encantan. ¿Y sabes lo que os me gusta? Lo de lanzarnos así. A ver, abre la boca. A ver, creo que ya ha estado nuestro cliente, le traigo un globo para su hijo. ¿Así le gusta? No, déjalo. Ya tiene. Donde le deje que... Que deje que... Que deje que... Que no le eches a puttos. ¿No ha hecho una rotonda? Raja. Raja. Pero con la mesa... Raja. 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 Lo guardo aquí. Sí, sí, te quiero. Perdón, es nuestro cliente un millón. Le voy a hacer una estatua aquí. Como ve, la voy a... De hielo. De hielo, no. De pármol puro. Está dentro. A esto la estoy... Eh... Inferrando. Sí. Qué culto eres, Toma, eh. Pero yo también me hago un partido oculto. Bueno, pues ya está. Es... Estúper, es estúper. Estúper. Toma, estoy pensando en... ¿A usted le gustan los bolis? Sí. Bueno, pues... Tengo que hacer un vuelo. Vale, es mío. Lo puedo coger, pero no se lo puede quedar. Sería robar. Me lo prestas. Sí, eso lo decían los cristianos de mi barrio. Vamos a ver. Hola, Juanma. Es nuestro cliente un millón. Esta cazadora es... cool. Muy cool. Es cool. Como todos. No, no, no. Quédate aquí con Juanma. A ver si viene... El ángel este, que es el de las fechas. Es... ¿Cómo se llama? Es cupido. Es cupido. Ya. Sí. Es cupido. Y si lo tira al suelo, que... Te rompe. Perdona, que es que me sale de la... Me gusta mucho. Entonces te estoy... ¡Eso! Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Estoy agradecido. Un aplauso. Muy agradecido. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias a Juanma y le vais a disculpar, pero... Está muy bien. Está muy bien. Un aplauso. Área, que es el área de obesidad y nutrición, la voy a presentar sentada, porque estoy embarazada. Y ya no... No puedo mucho más. El área tiene 33 grupos que trabajan en obesidad, nutrición y ejercicio físico. Y nos vamos a centrar en la obesidad, que no sé si lo sabéis, pero casi un 39% de los adultos tienen más de... ¿Tienen sobrepeso? Y... Oye... No... Es que... Llevo con contracciones todo el rato y... Hablo de... Pero estamos en un ascensor, por ejemplo. En serio. ¿Hay algún médico en la sala? Es que no como más. Un aplauso. 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 Un pompero lo he hecho. Luzma. Tranquila. Esto no es inmediato. O sea que tranquila. Respira hondo. Y mientras tanto, le voy a pedir que me conteste algunas cosas respecto a como ha sido su embarazo. Antes de nada, ¿quién eres? Bueno. Bueno. Yo no soy ginecóloga. Soy pediatra. Pero atiendo los niños. O sea que tranquila. Soy pediatra. Trabajo en el Hospital General de Valencia. Y trabajo en el Ciber-OM. Luzma. Luzma. ¿Tú has fumado durante el embarazo? Y si hubiera fumado, ¿qué hubiera pasado? Lo primero es que si hubiera fumado Luzma, tendría mucho riesgo. ¿Puedo ser niños? Sí, veanle. Podría haber tenido niños que fueran mucho más pequeñitos. Pequeñitos. Es decir, nacería un niño más pequeño de lo normal. Sin embargo, podría tener más riesgo de hacerse obeso en los años primeros de la vida. Es decir, más pequeño, pero más riesgo de ser obeso. Soy a tope. Además, Luzma, es posible que después de parir, como el niño ya no recibe la nicotina del cigarro, pues sea un niño que esté mucho más irritable, como la del pacífico. Pues, bonito. Y además... Mamá, tienes un cigarro. Mírate, me vale un mono. Y además, el niño puede tener más riesgo de enfermedades respiratorias. Tú no has fumado, pero... A ver, Luzma, ¿alguien que está alrededor, tu marido, puede haber fumado? Seguro. Puede haber fumado. Juan Pablo, ya te vale. Bueno, pues entonces, aunque no fume la madre, si la madre está en un ambiente en que se fuma, es una fumadora pasiva. Con lo cual, el niño también recibiría el efecto del tabaco. Oye, en París, si en vez de haber fumado, pues empiezo el embarazo con, no sé, 80 kilos, y además cojo 18 o 20, más o menos. Se le atojo un antojo, otro antojo y baja. Sí. Ese es el problema. Y los plásticos del micrófono. Bueno, pues Luzma, el tener la madre en embarazo siendo obesa, empezando ya siendo obesa o desarrollando obesidad durante el embarazo, esto pasaría justo lo que se decía antes si ganaba un poco peso. Es decir, también tiene un riesgo. Un riesgo para la madre y un riesgo para el niño cuando nace. Todo el mundo pensamos que el embarazo, de hecho, es una situación muy feliz para la madre y al final, pues tener el hijo. Pero sí que es verdad que hay que cuidarse y evitar esa obesidad antes y durante el embarazo. ¿Por qué durante el embarazo, si soy obesa, voy a tener problemas, no? Pues, Luzma, puedes tener más riesgo de desarrollar diabetes y de desarrollar hipertensión, entre otras cosas. Pero además, esta madre también va a tener más riesgo de tener al bebé por pesaria. Y el niño va a ser un niño más grande. Si cuando fumaba era más pequeño, en este caso el niño va a ser más grande con todos los problemas que ello puede comportar. ¡Mamá! Hija, ¿tú no cabes? ¡Voy a salir por ahí! ¡No cabes, hija! ¡Eres muy estrecha! ¡Tú no cabes, hija! ¡Es que no puede comer! ¡Aquí las dos! Menos mal que más o menos estoy normal y no he fumado y Pablo tampoco. Oye, este señor no ha hecho nada. Pues vamos a inventar otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, qué pasaría si la madre hubiera hecho puente, o qué pasaría si la madre... Algunas cosas, decime algunas cosas. ¿Qué pasaría si la madre hubiera hecho abdominales? Bueno, no, hablas tú, porque es como las gafas de la madre. Volte entonces a las abdominales, como chifalas la madre. ¡Ay, ay, ay! Veas que tengo muchas ganas de hacer abdominales. ¡A ver cómo sale el niño! ¡El niño me va a salir muy fuerte! ¡Ay! 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 ¡Mamá! Vale, otra, otra cosa. Juega al voleibol. ¿Qué pasa si la madre juega al voleibol? Juana y Sergio. Mi madre jugaba al voleibol mientras estaba embarazada de mí. Ahora yo me voy a arrojar al ciber. Una última, una última más. Así muy loca. Si el padre es un tren. Si el padre es un tren. ¿Qué pasaría si la madre es una madre y el padre es un tren? ¡Trenformer! ¡Mamá! ¿Dónde está la locomotora? Vale, gracias, ya está, perdón. Devolvemos la cordura a todo esto, ya. Pues, en par, ¿cómo habéis descubierto todo esto? ¿Dónde lo habéis estudiado? Tomándonos. Bueno, pues gracias al ciber, hemos creado una cohorte que se llama la cohorte cometa. ¡Oye, un momento! A mí me gusta mucho jugar con cometas. ¡Espera! ¡Vamos a ver! Había niños en la sala, no me acuerdo de ver, ¿no? ¿Hay niños? Ahí, hay una niña ahí arriba. ¿Te puedes venir con nosotras? ¿Vamos a construir una cometa? Hay un niño más por ahí. ¿Hay alguien más que se quiera venir a construir una cometa? ¡Ay, increíble! No pasa nada. ¡La que dio el codazo muy bien! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Un aplauso para ella! ¡Ay, el karma! ¡Ay, el karma! ¡Ay, el karma! ¡Venga! 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 Y, en parte, ¿por qué habéis llamado a la corte cometa? Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es estudiar todo lo que son los factores de riesgo cardiometabólico que tiene un niño ya cuando nace para que podamos actuar modificando una serie de factores que hagan que tengamos la salud infantil. Le llamamos corte cometa porque realmente el cometa es un juego muy típico de los niños. Y tenemos un simbolismo. Por ejemplo, el rabo de la cometa, el hilo, para nosotros es el cordón umbilical, lo que va atado a la madre. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué ha pasado durante el tiempo del embarazo? ¿Cómo ha dejado los distintos episodios que han habido la huella en ese cordón umbilical? ¿Y cómo eso influye después en el desarrollo del niño, en sus características? Esto no es fácil si no tenemos una estructura como el ciber en la que hay científicos que investigan en el banco, en el laboratorio y los clínicos que trasladamos esas vivencias a lo que es la clínica de los niños. En este momento tenemos ya más de 300 niños que tenemos todos estos datos y que los hemos seguido hasta los 10 años de edad. Esperamos seguir por el fin de conseguir lo mejor para la salud de nuestros niños, lo mejor de la sociedad, sin olvidar que son los futuros adultos. Muchísimas gracias, Embar. Un aplauso. Y acabamos este segundo en Prociencia, este segundo recorrido hacia el teatro, por las áreas del ciber, con esta cometa. Esta cometa que también puede hacer un símil con lo que hacemos nosotros. Y es que si la base de la cometa es la investigación y la propia cometa la práctica clínica, cuanto más fuerte sea esa base, esa investigación, más alto y mejor volará la cometa. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Esta es nuestra cometa, gracias por haberla montado con nosotros. Como siempre, nuestra labor es cooperativa y como hemos empezado haciendo eso, cooperar entre todos para sacar una foto, vamos a ver ahora el resultado de esa foto. Esto es lo que pasa porque no hay presta atención o no me ha explicado. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros un año más. Y como el año pasado, por favor, quedaos un rato más a hablar con nosotros lo que queráis. Os vamos a servir un pequeño abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. A ver los peponeros que me han dado a los noches. Gracias.